No hace sufrir si escuchas de mil quince años de mi alma Y ausente sé de las cosas que mi adolescencia puede soñar Capricho no es que sin querer te ha preparado ese amor Por eso sí, yo te lo cuento y te lo canto a media voz Por eso sí, yo te lo cuento y te lo canto a media voz Y mis manos en tu cintura te lo miré con loco Porque tendrás la aventura de que subí mejor canción Eres chicas que yo conocí y en algo tuyo te busqué Y cuando al fin yo te hallé en tus besos ya pude comprender Y eras tú la fábula que iluminaba mi historia Más ese amor es una pena que siendo hermoso tenga un primer Más ese amor es una pena que siendo hermoso tenga un primer Y mis manos en tu cintura Pero mírame conductor Porque tendrás la aventura de que subí mejor canción Y mis manos en tu cintura Pero mírame conductor Pero mírame conductor Porque tendrás la aventura de que subí mejor canción Más ese amor es una pena que subí mejor canción Más ese amor es una pena que subí mejor canción Más ese amor es una pena que subí mejor canción Más ese amor es una pena que subí mejor canción Más ese amor es una pena que subí mejor canción Más ese amor es una pena que subí mejor canción Más ese amor es una pena que subí mejor canción Más ese amor es una pena que subí mejor canción Más ese amor es una pena que subí mejor canción